Hasta 10 kilogramos de peso podría incrementar a una persona que realice el Maratón Guadalupe Reyes y se exceda en la ingesta de alimentos altamente calóricos, advirtió la nutrióloga Samia Dorantes Abram. En este lapso de tiempo que abarca de diciembre a enero, es donde vemos cambios en el incremento de peso de la población, pues en promedio las personas suben de 4 kilos hasta 10 kilos de peso. Debido a la comida y a las bebidas que se ingieren en el mes de diciembre, en enero se incrementa el número de ingresos hospitalarios a causa del descontrol de diabetes y de crisis hipertensivas. Para evitar el aumento de peso es importante tener alimentación equilibrada, incluso en Navidad y Año Nuevo. Sabemos que son fechas en las que es complicado tener una alimentación sin excesos, pero debemos de buscar una forma adecuada para evitar el superávit calórico a lo largo del día, como por ejemplo, compensar con desayunos ligeros las comidas copiosas, o bien las comidas copiosas compensarlas con cenas ligeras. También es importante controlar el consumo de carbohidratos y preferir las proteínas, así como regular el consumo de bebidas azucaradas y alcohólicas. Las bebidas parecen ser muy inofensivas, pero en realidad son una mina de calorías. Las famosas calorías líquidas pueden afectar incluso más en nuestra dieta que los platillos principales. Es importante hacer ejercicio, pero no por tener actividad física podremos comer en exceso y pensar en mantener el peso. ¿Por qué se denomina Maratón Guadalupe Reyes desde la década de los noventas? Porque así se denominó a los operativos policiales que iniciaban el 12 de diciembre y se extendían hasta la fiesta de Reyes para garantizar la seguridad de los ciudadanos en los festejos, y la cultura popular lo adoptó para nombrar las celebraciones que hay en este periodo y se caracterizan por el exceso de comida. Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.